Bueno, hola a todos, muchas gracias a la ORT, a vos, a Ana Laura y a Sabrina por convocarme a esta actividad. Es un gusto estar con todos ustedes y contarles un poco de mi carrera en periodismo, de cómo empecé en la ORT y de cómo terminé donde estoy. Cuando yo tenía la edad de ustedes, no tenía ni idea de qué quería hacer, o sea, no tenía la más absoluta idea de qué carrera seguir. Me gustaba mucho la literatura, me gustaba escribir, me gustaba leer, pero no sabía cómo aplicar eso en un sentido práctico. Y bueno, le planteé a mis padres, me quiero tomar un año sabático, quiero trabajar y viajar, y bueno, no me voy a nada, y me dijeron, no, de ninguna manera, Maite, vas a tener que buscarte algo porque no te vamos a dejar sin hacer nada. Entonces, me anoté en la Facultad de Psicología de Laudelar, en ese momento, que ya hace tiempo, Uruguay estaba pasando una crisis bastante brava, y bueno, era como muy difícil proyectarse a futuro, por lo menos para mí, me costaba mucho. Duré hasta septiembre, abandoné la carrera, y ahí como que bueno, empecé de nuevo, qué voy a hacer, qué hago de mi vida, me puse a buscar cosas en internet, y encontré la carrera de comunicación de la RT. En un principio me iba a anotar en publicidad, porque pensé que era lo mío, pero me anoté, pero a medida que fui cursando la carrera, me di cuenta que el periodismo me llamaba mucho, que me interesaba mucho, que iba con mi personalidad. Y entonces hice la carrera de la ORT, en ese momento tuve profesores excelentes, como Andrés Sanzina, Gabriel Papa, Leonardo Avercon, Mónica Astilo, y la verdad que me preparó muy bien para lo que vino después. Antes de, les voy a mostrar, necesito que me dejen compartir la pantalla para la presentación, Ana Laura. ¿Un segundo? Sí, Guillermo ahora te habilita esa. Ah, perfecto. Les muestro entonces, ¿lo ven ahí bien? Ahí ya estás compartiendo, precioso. Perfecto. Entonces, bueno, les armé una pequeña presentación con alguna de las cosas de mi carrera. Esta fue la primera nota que hice para El Observador. Cuando estaba a punto de terminar mi carrera, empecé a trabajar en El Observador, primero en la parte web y después en el diario papel, y empecé, estaba cubriendo intendencia, o sea, cubría al intendente. Y fueron, esos días fueron de mucho trabajo, a veces entraba a las 10 de la mañana y salía a las 12 de la noche, de mucho estrés. Pero la verdad que fue un momento muy lindo para mí en mi carrera, y tengo muchos recuerdos muy lindos. Surgió, al año, a los dos años que yo estaba en El Observador, surgió en mi familia la posibilidad de venirnos a Estados Unidos. Mi padre se le presentó un trabajo, y yo siempre quise estudiar una maestría en el exterior, y dije, bueno, esta es mi oportunidad, y me vine. Entonces terminé la carrera, defendí mi tesis, renuncié al diario, y me vine. Y yo llegué cuando el presidente Obama estaba tomando asunción a su primer mandato. O sea, ya sé tiempo de todo esto, ¿no? Siempre. Era un momento muy interesante en Estados Unidos. A mí todo me resultó, tuve como mucho shock cultural, porque me costó como mucho adaptarme al principio. Pero bueno, yo seguía como con la idea de que iba a estudiar una maestría, y como que traté de seguir pensando en eso. Y decidí que, bueno, que me presenté, estudié mucho, había que dar muchos exámenes. Terminé presentándome a seis maestrías, y terminé siendo la maestría de la Universidad de Maryland en periodismo multimedia. Ahí tuve... Esto es lo de... Ahí tuve muchas clases que tenían que ver con las cosas básicas de periodismo, pero también tuve clases de programación y de periodismo multimedia, y también escribí algunas notas para periódicos locales en inglés. Cuando terminé la maestría, empecé a trabajar en una ONG que se llama el Centro Internacional para Periodistas, o ICFJ, por sus siglas en inglés. Es una ONG que ayuda a periodistas de todo el mundo, dándoles herramientas para que puedan mejor hacer su trabajo. Y ofrece becas y capacitaciones. Yo trabajaba primero como la editora en español del sitio IJTANET, que es un sitio que publica notas sobre innovación y sobre tips para periodistas en siete idiomas. Entonces yo empecé como la traductora del sitio en español, y luego pasé a manejar todo el sitio. Después pasé a ser la directora de comunicación del medio, y trabajé mucho en todo lo que es comunicación digital y eventos de recaudación de fondos. ICFJ hace una cena de recaudación de fondos todos los años, donde invita a mucha gente, van como 500 personas de medios y empresas de tecnología, y premia a personas, a periodistas como por ejemplo Carmen Aristedi, y otros grandes periodistas a nivel internacional. Después de trabajar para el centro, trabajé por un año en Roll Call, que es un medio de Estados Unidos, que cubre el Congreso, y se dedica simplemente solo a eso, y tiene un diario papel, y tiene una parte de sitio web. En ese tiempo yo trabajé en la parte como de redes, haciendo todo lo que tenía que ver con newsletters, redes sociales, o sea, más que nada en la parte de audiencia a nivel general. Estaba a cargo de la parte de redes, de newsletter, y de análisis de tráfico. Después de ese año, a mí me llamaron del post para que estaban buscando a alguien para la parte digital. Yo en ese momento estaba embarazada de tres meses, y no quería realmente cambiar muchas cosas más de mi vida, y decidí de todas formas reunirme con la persona que estaba reclutando para esa posición. Me entrevisté, tuve varias entrevistas telefónicas, me entrevisté con editores, me entrevisté con el editor en jefe, fue como un proceso muy largo, y terminé, me hicieron una oferta, y para ese entonces yo ya estaba embarazada de seis meses. Les dije, bueno, yo puedo empezar, pero a los tres meses, si todo sale bien, yo voy a tener que tomar mi licencia maternal. Me dijeron que sí, que no había problema. Entonces terminé entrando a Washington Post hace unos dos años. Esta foto es de cuando me hicieron una despedida antes de que me fuera por licencia maternal. Esto fue un viernes, y el domingo de mañana yo ya di a luz a mi hija de dos años. Esa es mi hija, Lili. Está usando un enterito de Washington Post que tiene el lema La democracia muere en la oscuridad. Así que bueno, todo el tema de ser madre y trabajar en prensa o tener una carrera es todo un tema que da para hablar también mucho. Ahora hace dos años que estoy en el Post. Estoy, trabajo con la sección de seguridad nacional y con la sección de internacionales. Mi trabajo muy digital es básicamente optimizar las notas que publicamos para los buscadores, o sea, pensando con temas de SEO, de posicionamiento en buscadores. ayudar a las secciones a pensar coberturas que sean interesantes, hacer análisis de tráfico, optimizar procesos internos para que seamos muy eficientes y ayudarlos a adoptar nuevas herramientas. Trabajo también con la parte de producto y tecnología en esos aspectos. Una de las cosas que ha sido como una constante en mi carrera es que la parte digital como que siempre fue la que me pasó de un medio a otro. Y lo que siempre entendí es que las cosas cambian todo el tiempo. Este ejemplar del Post lo publicaron cuando la familia que era dueña del Post, los Grahams, la vendieron a Chef Pesos, lo cual causó como un revuelo en la industria. Uno de mis desafíos también a nivel profesional ha sido que yo como que siempre he sido la primera en mis trabajos. O sea, el trabajo que yo tenía no existía antes o no existía antes en la organización y yo siempre fui la primera. Entonces siempre tuve como lo cual a mí me gusta mucho porque hay mucha oportunidad para armar cosas nuevas desde cero pero a la vez también puede presentar muchos desafíos. Esa cosa de liderar desde la incertidumbre de que no sabes qué va a venir después y tampoco tenés una historia en la que apoyarte de antes en una posición nueva fue algo también que hablamos en una academia de liderazgo para mujeres digitales a la que fui en marzo organizada por la organización nacional de periodistas digitales de Estados Unidos. Habían elegido una veintena de mujeres de todo el mundo que trabajaban para la BBC para el New York Times para startups y bueno tuvimos como una capacitación de una semana intensiva en Los Ángeles nos enseñaron técnicas de diseño de design thinking que es como un approach que está muy en boga ahora de cómo abordar problemas y cómo innovar utilizando esas herramientas y nos llevaron también a lugares nos presentó tuvimos charlas en los estudios de Netflix de Los Ángeles y en los de Disney esta foto la tomaron en la azotea de Netflix yo estoy ahí atrás al fondo salí con los ojos cerrados pero bueno y nada es un poco para mostrarles como el arco de mi carrera el periodismo para mí me ha dado mucho me ha dado muchas satisfacciones he tenido muchas buenas experiencias y me ha llevado por muchos lugares interesantes y estoy muy agradecida y contenta de trabajar ahora en el Washington Post viendo el impacto de la cobertura en un medio como este y sobre todo en estos momentos de tanto de coronavirus de tensiones raciales se nota mucho el impacto que tiene el periodismo en un medio como ese Ana Laura no sé si tenés preguntas muchas gracias Maite muchísimas gracias estamos medio justitos con los tiempos pero si alguno tiene no veo en el chat que haya preguntas pero no sé si alguien tiene alguna pregunta yo quería hacerte una pregunta así breve porque ya digo estamos ahí con el tiempo pero me parecía que estaba bueno hacerte una pregunta sobre hablabas de tensiones raciales y del tema coronavirus y del rol del periodismo en eso nada ¿cómo ves sentís que estamos en un momento clave para el periodismo en cuanto a que la gente entendió o empezó a entender la importancia de la información de calidad ¿crees que este es un momento donde eso pasó? creo que sí si bien hay como mucho partidismo y se nota también en los temas raciales creo que en el caso del coronavirus está quedando claro que una prensa que proporciona información rigurosa es fundamental que la gente ha habido muchas fake news como me imagino que hubo en Uruguay en Estados Unidos y a nivel mundial también lo hubo con respecto al coronavirus hemos visto que la gente hemos tenido picos de tráfico muy importantes y sé que eso ha pasado en otros medios también eso me muestra que la gente realmente necesita y busca esa información en los medios en los que confía tenemos ahí una pregunta de Jimena que pregunta cómo fue cursar la carrera cómo fue para vos hacer la carrera de periodismo que no es la misma porque no vamos a decir cuánto tiempo pero hace unos añitos pero está bueno que cuentes cómo una carrera así te ayudó a vivir esta aventura de la que contabas sí fueron unos añitos sí unos cuantos lo que a mí me gustó mucho de la carrera que en el momento de cursarla no entendía bien por qué y me daba como un poco de fiaca era que tuve los dos primeros años eran como introductorios y era toda la gente era publicidad cine y periodismo hacía los dos años juntos y los últimos dos te especializabas y me gustó mucho eso que al principio no entendía muy bien porque tuve clases de historia del arte tuve clases de semiótica cosas que vos decís bueno pero para qué vas a necesitar en el periodismo esto como que no son no parecen tan prácticas pero que ahora noto que mi formación es como mucho más amplia y que tengo ciertas herramientas que otras personas tal vez no tienen y después los últimos dos años fueron como muy específicos de clases de escritura mucho de hacer reportajes de radio entonces me gustó mucho cómo estaba estructurada la carrera en ese sentido de la carrera de la carrera y de la carrera